Guillermina, ¿cómo hago para protegerme de la envidia? Porque tengo a muchas personas alrededor muy envidiosas y siento su baja vibración. Esto me lo han preguntado muchísimo. Y acá estoy, con este videíto cortito que te quiero compartir sobre este tema que es tan importante. Primero que nada, es muy importante que tomemos conciencia que la envidia existe y que es una energía de muy baja vibración, una energía muy discordante, que se siente y se da en muchas áreas. Por supuesto, por ejemplo, entre artistas, entre escritores, entre periodistas. Yo que trabajé hace varios años, durante unos años en un noticiero, puedo dar fe de eso que lo vi, la envidia que se da muchas veces entre periodistas, entre productores, entre conductores de distintos programas, etc. Entonces, vamos a tomar conciencia de que los verdaderos amigos no son los que lloran si nosotros estamos mal. Son los que realmente se alegran cuando nos va bien, cuando prosperamos, cuando somos personas positivas, alegres y nos ven vibrando alto. Y ellos también se alegran y esa energía se expande, se comparte, se contagia. Y hoy te voy a compartir dos herramientas de protección poderosísimas contra la envidia. La primera es un código sagrado maravilloso. Como siempre, te comparto brevemente qué son los códigos sagrados de Agesta, por si no los conoces. Son códigos donde oramos con números y se activan 45 veces. Son códigos que canalizó José Gabriel Uribe, conocido como Agesta, que es un señor colombiano que viene canalizando estos códigos hace muchos años. Y todos se activan 45 veces. Hay personas que los hacen con un collarcito con perlitas y otros, como yo, con las manos. Es una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, con los ángeles, los arcángeles. Y podemos hacer muchas cosas con los códigos, con números, sin la interferencia de nuestra mente. Y los activamos todos 45 veces. 4 más 5 es 9 y el 9 es la manifestación. Y recordemos que todo el tiempo estamos manifestando, creando nuestra realidad, seamos conscientes o no, desde nuestro subconsciente. Todo lo que tenemos grabado en nuestro subconsciente va dirigiendo nuestra vida si no lo hacemos consciente. Por eso también es tan importante borrar y limpiar todo el tiempo memorias dolorosas del subconsciente. Que si quieres saber más sobre eso, te invito a sumarte a mi taller de Hoponopono, que es realmente un antes y un después en la vida. Es una técnica ancestral, milenaria, muy poderosa, maravillosa, que nos transforma la vida en todas las áreas. Podemos conectarnos con la abundancia, con la paz interior, con la calma. Vamos a disipar las energías discordantes, negativas. Es una belleza. Si te resuena, escribe aquí debajo la palabra CREA y te paso toda la información de mi taller. Libera, desbloquea y crea. Y ahora seguimos con el código sagrado de la gesta para protegernos de la energía discordante de la envidia. Y es el 615. Vamos ahora mismo a activarlo juntos si quieres. Y tú, observa aquí en tu tercer ojo, siente. Tú sabes quién es esa persona o varias personas que tienes alrededor envidiosas. Obsérvalas, envuélvelas en un rayo violeta que disipa, quema, transmuta todo karma negativo que te une a esos seres. Y al mismo tiempo, vamos a activar el código sagrado de la gesta para protegernos de esta energía de tan baja vibración que es la envidia. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado para protegerme de la envidia. 615, 615, 615, 615. 615, 615, 615, 615. 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615. Código sagrado activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y así de fácil y de simple se activan los códigos sagrados de la gesta. Y por supuesto, cada vez que vayas, por ejemplo, si sientes que tienes un compañero o compañera de trabajo con esa energía discordante, antes de entrar a ese lugar, visualiza todo ese espacio y a esa persona, rodéala de llama violeta con tu luz y envuélvete a ti también antes de salir de tu casa y di, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Respiras y visualizas tu aura alrededor de tu cuerpo, mucho fuego violeta y sal a la calle protegida por la llama violeta, protegido y verás milagros con esto y con el código sagrado. Y recuerda ser consciente de a quién le cuentas tus bendiciones. Esto es muy importante. Espero que te haya sido de utilidad porque es un tema muy importante, ya que si no protegemos nuestra energía, todas esas energías van generando discordias en uno. Así que tienes dos herramientas poderosas de protección energética, la llama violeta y el código sagrado 615. Y ese decreto que te compartí, escribilo aquí debajo y hacelo varias veces al día, todos los días de tu vida. Protégete y transmuta todo el karma negativo con la llama violeta. Escribe aquí debajo para decretar, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Y si te resuena el taller de Jogo Pono Pono, escribe CREA y solo a los que escriban CREA, les voy a estar pasando toda la información de mi taller, de cómo poder acceder. Es online y puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Bendiciones y a vibrar bien alto. Gracias. Gracias.